¿Verdad? ¿Qué canción estás escuchando? ¿Ahora mismo? Sí. Pues justo la de Chibirón, tía. ¿De El Chibirón? Sí. Morado de Balvin. Estoy escuchando Guns of Paradise. ¿De Colio? Vale. Por ahí, la sevillana. El desamor sevillana, albahaca. Vale. Tengo una falsa, Rey Ruiz, mi media mitad. Fue mi media mitad, un sabor conocido. ¿Qué canción estás escuchando? No sé, aleatorio, ¿sabes? World One Night. Ah, de Bon Jovi. Sí. Matas bandas, vete. El odio es eterno, el amor intermitente, te miente. Según dice, para protegerte, te sonríe para complacerte. Peppa, esta nueva casa es cada uno. No sé cómo se llama el auto. Peppa. De Farruko. Peppa y agua para secar, todo el mundo al patillar en la bicoteca. ¡Al patilla! Sí, qué bueno. Es estima. ¿Qué canción estás escuchando? Una de Anastasia. ¿De Anastasia? ¿Y cuál? Paima, ¿no? ¿Puedo preguntar qué canción estás escuchando? Ahora mismo estoy con los anuncios de Spotify. ¿Y qué canción te...? Estaba escuchando una de Suel López. De Soldadito Marinero. De Fetilipo. Sí. La de Coldplay, la nueva. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Tiger Potence. ¿Qué tienes que escuchando? ¿De Aflicta housing? De Fetilipo ya. ¿De Berna Boy? ¡Verdad! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué canción estás escuchando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Uh, I'm begging you La Wait, let me check La begging, begging you